saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa las calientes del sur el espacio que le mantiene informado de todo el acontecer noticioso del país y el mundo hoy es lunes lunes 25 del mes de septiembre del año 2023 agradecidos de dios que nos brinda la oportunidad de estar aquí nuevamente con todos ustedes para compartir este y todos los contenidos que como de costumbre traemos a esta plataforma informativa para que usted se mantenga informado de todo señores el pasado sábado 23 del presente mes de septiembre estuvo acá en san juan el presidente luis rodolfo abinader corona acompañado del presidente nacional del partido revolucionario moderno el señor jose ignacio paliza en donde juramentaron a la diputada fabiana tapia en el partido revolucionario moderno luego de permanecer en el partido de la liberación dominicana por el cual fue electa diputada en las elecciones del año 2020 fabiana pasó a formar filas en el partido revolucionario moderno el pasado sábado en esta parte del país yo considero esta juramentación del prm a fabiana tapia en ese partido que el prm está juramentando muertos en esa organización política lo digo porque todo el que conoce a la diputada fabiana tapia y sabe de su trayectoria en el partido de la liberación dominicana sabe que políticamente fabiana tapia es una muerta fabiana señores quien logró obtener la diputación en el partido de la liberación dominicana gracias a la estructura político partidaria de ramón de la rosa del mismo lenin y en gran parte también de yomaira de lucía medina sánchez yomaira fabiana se montó en la estructura política de ramón de la rosa de yomaira y de lenin para lograr esta diputación de los diputados de la provincia san juan de los actuales diputados fabiana era la única diputada que le quedaba al partido de la liberación dominicana ella fue diputada por el pld pero ahora se fue hacia el prm no sabemos cuál fue el intercambio que hubo acá para que se dé este proceso porque si ella se fue hacia el prm se supone que algo le dio el partido revolucionario moderno para que ella forme fila en esa organización política lo que hay que preguntarse es señores el prm le va a dar una candidatura a diputada a fabiana tapia por encima de verdaderos dirigentes del prm que han estado trabajando desde hace muchos años en esta organización política tanto para que el prm llegue al poder como trabajando en futuros proyectos políticos personales de algunos dirigentes hay que ver señores si es cierto de que el prm le va a dar le va a regalar una candidatura a diputada a fabiana tapia porque sería señores sería un error del partido revolucionario moderno en llevar a fabiana tapia como candidata diputada por esa organización política si fabiana tapia no tenía estructuras en el pld una estructura propia de ella no la tenía en el pld imagínese usted ahora en el prm quiénes fueron los que se fueron con fabiana hacia el prm cuál fue el equipo político el equipo estratégico el equipo coordinador que presentó fabiana tapia al momento de irse hacia el prm pensarán luisa binader y josé ignacio paliza pensarán ellos que han juramentado una pieza clave dentro del partido revolucionario moderno no sé si es que los políticos locales de acá de san juan del partido revolucionario moderno no le han dicho al presidente luisa binader y al mismo y al mismo jose ignacio paliza qué es lo que representa fabiana tapia en la actualidad como política en la provincia san juan vamos a ver qué va a pasar de aquí en lo adelante pero yo insisto señores en que esta juramentación de fabiana tapia en el prm le digo a los altos dirigentes del prm que están juramentando muertos en esa organización política porque reitero políticamente políticamente la diputada fabiana tapia es una muerta una muerta que ha sido juramentada en el partido revolucionario moderno vamos a ver qué va a pasar de aquí en lo adelante vamos a ver si el prm le va a pasar por encima por ejemplo a hervira corporal de los santos que es una fajadora de esa organización política vamos a ver si le van a pasar por encima con fabiana tapia a la doctora ana maría castillo que también está aspirando a diputada vamos a ver si le van a poner por encima a estas dos féminas luchadoras del partido revolucionario moderno a esta recién allegada al prm porque ella llegó el pasado sábado y reitero señores esto de fabiana tapia si fabiana tapia en el partido de la liberación dominicana no tenía una estructura propia una estructura política de ella entonces la va a lograr en el partido revolucionario moderno que le suma fabiana tapia al partido revolucionario moderno cuántos votos aumenta el partido revolucionario moderno con la llegada de fabiana tapia sería bueno que los principales dirigentes del prm se refieran a esto y digan qué es realmente lo que representa fabiana tapia ahora en el partido revolucionario moderno dele me gusta a este vídeo comparta este contenido síganos en nuestras redes sociales en facebook en twitter en instagram participe en la rifa de una computadora al acto de última generación muchas gracias